En acto político y ceremonia militar se conmemoró en Santiago de Cuba el aniversario 62 del Ministerio del Interior. En el acto de homenaje a los combatientes del Minin, estuvieron presentes José Ramón Montiagudo Ruiz, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y gobernadora de la provincia, junto al primer coronel Julián Sánchez Álvarez, jefe del Ministerio del Interior en el territorio. Además, acompañaron esta fecha generales de la Reserva y demás jefes del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Momento significativo en el que fueron ascendidos estos combatientes al grado inmediato superior y se hizo entrega de las medallas por los 10, 15 y 20 años de servicio distinguido en el Ministerio del Interior por la actitud ante el cumplimiento de las misiones asignadas. En nombre de los ascendidos, el teniente coronel Wilber Andino ratificó el compromiso con la patria y con el pueblo en la salvaguarda de sus principios y derechos. Aquí se entregaron también reconocimientos al Ministerio del Interior en su aniversario 62 por parte de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la Contrainteligencia Militar, los CDR y la Región Militar Santiago. La carta de felicitación del ministro del Interior se escuchó en la voz del coronel Wilson Ortiz, jefe del organismo político provincial, seguido por Aranelis Barbán, jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, quien pronunció las palabras de clausura. En el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, los combatientes del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba continúan siendo pilares de la revolución. Osvaldo Monterrey y Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.